Rafael Márquez, defensa central y capitán de los zorros del Atlas, estará fuera al menos dos semanas por lesión. El exjugador del Barcelona de España salió de cambio al medio tiempo del partido entre su equipo y las Águilas del América el sábado pasado. Después de los estudios, se reveló que Márquez sufrió un micro desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, que lo alejará de las canchas al menos dos jornadas de la Liga Bancomer, por lo que se perderá los partidos ante Rayados de Monterrey como visitante y el encuentro donde recibirán a los Pumas de la UNAM. Ignacio Ambriz, entrenador de las Águilas del América, en conferencia de prensa, prefirió no hablar sobre el arbitraje del partido de la jornada pasada en donde su equipo derrotó por tres goles a cero a los zorros del Atlas en el Estadio Jalisco. El árbitro del encuentro no expulsó al del BNC, Walter Kahneman, por una entrada violenta sobre el volante de las Águilas del América, Rubén Zambuesa, que le provocó un corte de seis centímetros en el tobillo izquierdo. Después de esa acción que el silbante no marcó ni como falta, varios jugadores americanistas le reclamaron al central argentino la entrada sobre su compañero, y se suscitó un conacto de bronca en el cual Michael Arroyo le propinó un embujón a Kahneman, que el árbitro observó y de inmediato expulsó al americanista, sin embargo también debió haber expulsado por lo menos a dos jugadores del Atlas. Cruz Azul dio a conocer que Eduardo Yayo de la Torre es el nuevo director deportivo del club. El puesto estaba vacante desde diciembre pasado en que Agustín Manso terminó su gestión. Yayo de la Torre se dijo contento de llegar a la institución cementera, y comentó que Tomás Boy ha conjuntado un gran plantel y que están para pelear cosas importantes. De la Torre ya había sido parte de la organización como vicepresidente deportivo entre 2007 y 2008. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la sanción para los rayados del Monterrey, después de que el sábado pasado aficionados al equipo regio causaran daños en butacas y provocaran un pequeño incendio en el recién remodelado Estadio Cuauhtémoc, durante el partido en donde la franja recibió a los rayados. La sanción consiste en que los equipos que reciban al Monterrey tienen prohibido vender o facilitar boletos a los grupos de aficionados o simpatizantes de los rayados, por lo que reza del torneo clausura 2016. Además, la directiva del Monterrey tendrá que pagar el costo de las reparaciones de los daños al estadio, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.